¡Dios mío! ¡No es la pesta! ¡Ya no! 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 ¡Esto es una chorrada! ¡Esto me están grabando! ¡Esto es culpa del cuarentena! ¡Gol! ¡Fui! ¡No! ¡Sol! ¡Ayuda! 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 ¡Cuándo se ha llegado! ¡Sabe tú! ¿Por qué? Esto es… ¡Esto es… ¡Eso es por ser mas rapidísimo! ¡Esto es! ¡Joder! ¡Sí! ¡No es por ser! ¡No! ¡Esto es! ¡Y eso! ¡Es allá! ¡Yo le puse este! ¡Aha! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se te quita el hambre, tío. Se me cerraba el estómago. ¿Eh? ¡Oh! ¡Está bien! ¿Me pasó? Que a ver, que no hay mal por vida. ¿Veis? ¿No sabe? No está bien. Y luego también lo recuperaron rápido. ¡Che! Ya me voy con mayas. Lo he recuperado. Y yo la que me pisaba, 52, 4, 6, 6... Y a la subida no era nada más. 31 no era muy bien. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me recuerdo. Tú ves lo que dices. No, no, no. Entra mucho, ¿eh? Pero luego por aquí no se... ¡Oh! ¡No! 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 ¡No están bien! ¿Para el día de hoy el jueves? Mi edad... Mi edad no había dios. Bueno... Estaba en un bar que estaba... Sí, sí, en un bar que estaba... Estaba, bueno... Empezó por la bajada ahí. Sí, a la hora de ir. Vamos a ir abajo, vamos a ir abajo. No sé si es la mañana. Muy bien. Te levantaba reventado y dices, va, voy a la lonja. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Vamos a ir abajo. Vamos a Zabaya. Zabaya, Zabaya. Zabaya. Hemos hecho el viernes. Un chaval. Un chaval. El domingo era como Dios, matame. ¡Cállese! ¡Hasta el tiempo! Es el tiempo. ¡Ven! ¡Oles que puse! ¡Los pasos! ¡No me puse! ¡Oles que puse! ¡Ola tirada! ¡Oh! Este es... ¡Cuando da el positivo en el conocimiento y no quieres dejar... ¡Cierra la puerta! Cierra la puesta, cierra la puesta, cierra, cierra la puesta, luego las manos. ¡Adiós! Me gusta cerrar el puerto. Sí. Se están grabando. Se están grabando. Sí, yo lo sé. ¿Cuánto llevas de grabación? 10 minutos. ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos llevas grabando? Sí. ¿Él tiene? Tiene tres mil y pico visualizaciones en los vídeos de YouTube, de la hostia. ¿Pero qué haces? ¿Youtube? Sí. Tengo que seguir haciendo suscriptores. ¿No jodas? ¿Y qué te pones en el ojo? Está rojito, está cansado. De repente está rojito. Y a ver cuántos vídeos tienes. ¡Saxi! 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 ¡Saxi!